hola muchachos mire esto sería brutal pero bueno los negocios negocio dicen pero gastaron millones de dólares se pelearon con medio mundo y además quedaron afuera me refiero que turquía estaría en un acuerdo en un acuerdo para desmantelar los famosos s 400 que están viendo usted en la pantalla y compraron a rusia el motivo sería de para regresar al proyecto f-35 y ser parte del miembro la otan grado 3 brutal gastaron millones de dólares estos misiles de largo alcance los s 400 que compraron a rusia su prestado por ese país pretenden fácil facilitar de cierta forma la remuneración por parte del miembro la otan de la adquisición de los casos de quinta generación f-35 grado 3 volver al programa f-35 pero se desmantela eso no creo que se desmantele yo creo que yo creo que bien capaz que eeuu lo negocie y pasen directamente a eeuu los s 400 que sería una desventaja para rusia fue pulsada del programa el df 35 el año 2019 después de recibir sus primeros componentes de sus sistemas s 400 a principios de ese mes de eeuu utilizó el acceso al f-35 para imponerse e imponer presión ancara y también le negaron directamente la entrada a la otan si bien el gobierno turco señaló que podría responder adquiriendo aviones de combate ruso como el su 35 el su 57 lo cual no sucedió siempre fue cuestionable debido a la pertenencia del país en la otan estrecha relación con los ejércitos occidentales así como también la dependencia del mundo occidental para la transferencia de energía y el apoyo militar después de esto la concepción de eeuu para poder adquirir los casas de cuarta generación los por ejemplo los f-16 que se portaron con menos de menos restricciones que un f-35 se espera que turquía ponga fin a los planes de adquirir aviones más antiguos y centre la finalmente la adquisición de los f-35 pero eeuu presentó una propuesta detallada para la resolución y la cuestión de los s-400 durante este verano se espera que una resolución que salve las apariencias y permita que turquía avance y conserve también los misiles es los rusos o los transfiera o los desmanteles ahí están negociando según el medio griego el cat y marini el control de los s-400 se transfiere el control a los eeuu ve ahí está el negocio pero permanecerá en territorio turco sea los americanos manejaría los s-400 en el sector controlado por actualmente en turquía sabemos que una base controlada por eeuu en la base aérea de incílic donde se almacenan armas nucleares compartidas también aumentaría la posibilidad que los s-400 puedan ser probados por las fuerzas armadas eeuu para proporcionar más información sobre lo que con la defensa aérea rusa o sea en resumidas cuentos le jugaron si hacen esta esta movida turquía le jugó una mala pasada rusia o sea la entrega armamento ruso a los americanos no ver qué pasa con esto teniendo en cuenta que no es fácil y que hace mucho rato de turquía quería ingresar de cierta forma a este mismo concepto las fuerzas turcas y los grupos de yajista respaldado por turquía han sido un factor clave para que se pueda impedir que damasco y jazmolá y otras partes de la región centre su atención militar en israel y eeuu lo que ha sido muy beneficioso particularmente para los intereses de occidente esta escalada de conflicto militar mire mire chicos yo mire chicos mire chicos mire chicos mire chicos mire chicos mire chicos volver a lo que ellos querían volver al inicio y aquí va a correr como seguimos otro en chile sangre porque estos casas el f-35 significa que esto el s-400 pasaría a una base que tiene actualmente eeuu dentro de turquía lo van a estudiar así se apoderan de armas eeuu rusas ustedes recuerdan en la guerra de ucrania de eeuu mandado mucho material ruso que se ha apoderado de ellos una forma de apoderarse de esto y aquí la defensa antiaérea rusa se desmorona quien va a comprar estos sistemas ahora el negocio son negocios